Ya que me pongo como loco Que dron de mierda vos Me pongo todo loco Me pongo todo loco Hay un dron por acá Rompieron la trampilla de acá Hay un dron Hay otro dron por acá Hay otro dron Bien, opa Me está detectando un dron Me cago en el dron Acá está ahí Me dejé retocado en el... ¿A dónde? Ahí puse Está saliendo el cuartito Ahí está Mirá, te lo marco ahora 3, 2, 1, ahí te lo marqué Puse Ah, no puse La marcada del siglo La marcada del siglo Oba Toma Ay no, recluta, correte Recluta, correte Tiene que estar en el techo No No Pasa que si están ellos ahí Toma, apretero No podía No podría haber matado hace rato Lo que pasa es que no Estaban mis compañeros ahí Si Hubiese matado a tu compañero con todo Si hubiese sabido que quedaba El último los mataba No me importaba Los puntos Porque lo que importa es participar Chango Si matabas a dos seguidores Te sacaban el juego aquí El juego detecta que fue sin querer Este es mi ojo Este yo creo que he jugado con él ¿Vos sabés? ¿Con quién? Con el miojo ese que está en otro tipo No suena No suena No te metas conmigo ¿Están en la cocina? Ah no En el bar Ayúd Hola Soy un adorno Esa es uraria Esa es uraria Soy un adorno más 10 segundos Esto lo dejo por acá 5 segundos para ir Para que voy a acomodar el dron? Casi me huele la cabeza Para que voy a acomodar el dron? Mira que abrieron todo Mirá que abrieron todo Ahí donde marqué con amarillo está... Smoke Mirá como lo hago a salir de ahí Para! ¡Listos! Tancasos Chupan No! Es muy falso esto boludo Este juego es tan asqueroso ¡Listos! Estoy a uno No estoy a uno boludo Estoy re jodido Estoy demasiado jodido Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás En uno me dejó el smug y le arranqué la cabeza Creo que lo dejé tirado en el piso smug O me lo sacó uno de estos Bien Buen trabajo Buen trabajo O sea que la vez que te putee a vos Que me habías cambiado el idioma Le daba haber sido cuando instale el TTS ¿No? Sí Pero igual tuviste la culpa vos Yo estaba pensando eso Yo lo pensé antes pero dije Vamos a ver si se da cuenta Jajaja 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 Podríamos haber elegido todos reglitos para hacerle homenaje a... 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 ¿Qué? No se joda Jajaja Jajaja 28 78 9 18 18 18 18 18 18 19 20 ¡NOOOOOO! ¡No, hijo! ¡Vusiste a Hotdeed! ¡Rumpió el drone de Twitch! ¡Rumpió el drone de Twitch! ¡Rumpió el drone de Twitch! ¡Estaba muerta, me quería afectar! ¡De hecho, llegando! Hubo un partido solo a la que... ...que se le tomó... ...esperando un momento... ...que no pasaba nada... ...que no pasaba nada... ...que no pasaba nada... ¡Ah, chalecos! ...y... ...y... ...que te iba a decir... ...y... ...lo había agarrado... ...así como agarré... ...y... 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 ¡Ah! ¡Yo sabía que iban a romper ahí! ¡Ojo, Doc! ¿El chaleco? ¡Ojo! ¡Muchachos! Yo... ...es Athens... ...y Milita... ...escuando nos enviamos todos, ...entremos a casas del mundo... ...Dale... ...y le perdió, ...y vamos para mundo para todos... ...toma, ¿cuáles te cortan comeylo cuando te demie... ...Cuidado, completamente aquí... ...en eso... ...le hice mat남 a alguna más... ...y a tha... ...ee... ... sleeping... ... evolving... Porque.... ...ктucía al Paesos que descaron... ...ens si... ya la mate a Sofía por no mirar la ventana no dan vuelta la partida ah no queda Twitch queda Twitch y recluta no 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 te la juegues no 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 es que si no se corre el otro bien bien es que si no se corría el del chaleco como que vamos si 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 que lo marea la la la